Ok, el libro que estamos leyendo esta semana es El diente de Daniel. Estamos estudiando los prefijos pre, dis, des, in. Y las palabras de letreo de esta semana son descansar, disgustado, descuida, premolar, inquieto, disculpa, inseguridad, prevenir. Daniel se miró en el espejo y puso un dedo dentro de la boca. Otra vez, Daniel, dijo su papá. Estaba disgustado. No seas inquieto. Disculpa, papá, dijo Daniel. Es que no puedo seguir esperando. Quiero que se me caiga el diente. Y aquí está Daniel con el dedo en la boca. Veo que ese diente te tiene distraído, dijo su papá. Ven acá, déjame verlo. Daniel abrió su boca. ¡Ahhh! Su papá miró con detenimiento. Creo que como precaución debemos ir al dentista. Daniel trató de evitarlo con pretextos. Pretextos or excuses. Es muy tarde para ir al dentista. No, su consulta todavía está abierta, dijo su papá. Tengo que hacer mi tarea, dijo Daniel. ¡Ah, descuida! La puedes terminar cuando volvamos, dijo su papá. ¡Prepárate para salir! Mientras esperaba en la consulta del dentista, Daniel sintió algo en la boca. ¡Él el diente! ¡Papá! Dijo Daniel emocionado. ¡Ya se me cayó el diente! Podemos irnos, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, hijo, dijo su papá. Ya estamos aquí, así que verás al dentista. El dentista era muy simpático. Daniel, muy intranquilo, se sentó en una silla grande y abrió su boca. Abrió la boca. Ah, el dentista examinó sus dientes y después habló con Daniel y su papá. Ahora te va a salir otro diente en su lugar, dijo el dentista. Ese diente nuevo se llama premolar. ¿Cómo están los demás dientes de mi hijo? Preguntó su papá. Daniel no tiene caries, pero para prevenirlas, debe cepillarse los dientes todos los días. Al salir de la consulta del dentista, Daniel dijo, no estuvo tan mal a la visita, pero igual necesito descansar los nervios. Dominaste muy bien tu inseguridad, dijo su papá. Ahora vamos a comprarte un cepillo de dientes nuevo.